Participa en nuestro próximo Spring Break FADU 2024. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian de Jesús. Vengo cordialmente a invitarlos a nuestro próximo evento, nuestro Spring Break FADU 2024, el cual se llevará a cabo el día 19 de marzo en las instalaciones de la playa Miramar, frente a la Plaza Gobernadores. No te pierdas este gran evento, en el cual tendremos diferentes actividades, recreativas, deportivas, nuestro tradicional concurso de esculturas y mucho más. Si quieres formar parte de este gran evento, recuerda pasar a la oficina de deportes para inscribir a tu equipo y para mayor información. No te pierdas de esta gran experiencia de nuestra manada Lobos FADU. Te esperamos. Ahora ya estás informado. Si quieres más contenido como este, visita nuestro portal serfado.com. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!